Let's get it started in here un día siempre de lo que es de esta parte de aquí el mismo día empieza a saltar a esportillarse la pintura entonces es una castaña luego he visto por ejemplo que si bueno puedes ir a cualquier centro de estetician o cualquier cosa a que te las hagan pero bueno pues la verdad es que es un poco caro y a mi sabéis que me gusta hacer las cosas en mi casa me gusta probar y si veo que no puedo pues ya bueno iré a que me lo hagan pero siempre me gusta probar primero a mi y bueno siempre he visto que hay muchos packs iniciales para hacer la manicura en casa y una vez que de estas que entra a marvin mundo vi este pack que es de la marca ahí lo podéis ver de la marca gelac que creo que es una marca de better vale este pack lleva lleva la lamparita lo voy a poner así de la para que entre bien en el encuadre lleva la lamparita lleva lleva como 4 o 5 pasos vale si son 4 pasos y luego aparte de pintar uñas bueno os voy a explicar un poquito como va porque si no si no lo saco no lo vais a entender y bueno voy a enseñaros como lo hago yo de principio a fin así que bueno si tenéis curiosidad seguir viendo el vídeo bien lo primero que hay que hacer es preparar las uñas antes de pintarlas y bueno para esto hay que usar un poquito las herramientas esto creo que cada que es muy fácil de encontrar por ejemplo esta la compré el otro día es una lima de cristal la compré en consume me costó un euro vale quizá esto es lo que más caro pero lo podéis encontrar muy barato yo lo que pasa es que lo compré en el centro de estética donde yo voy a depilarme y me costó 8 euros pero es que es de acero inoxidable y la verdad es que bueno es lo más caro pero 8 euros tampoco nos sacan ni de pobres ni de ricos vale luego esto lo encontramos en cualquier bazar sino vale en cualquiera lo que pasa es que yo os lo he enseñado para que sepáis lo que es porque bueno esto es lo mismo que esto pero para que os hagáis una idea vale yo este no sé ni porque lo tengo guardado porque es que está matadísimo la primera parte que es esta que es la primera para lijar está ya no lija o sea no lija nada está ya acabada así que bueno adiós muy buenas luego también podéis usar un buffer de estos esto antes era muy complicado encontrarlo por lo menos en los pueblos pero ahora es más fácil lo venden en los bazares chinos también en unos sitios cuesta un euro en otros cuesta 75 a mí en este caso este me costó 60 céntimos y también es un poquito de grano más grueso entonces si veo que mi uña tiene lo que son las grietecitas como que muy marcadas uso este y si no pues me voy a este este he puesto el otro para que sepáis porque no sabía explicarlo muy bien este también es de varios pasos entonces este es para limar vale jolín me salgo de cuadro perdonadme es para limar vale como en esta ocasión no tengo las betas muy marcadas usaré este pero en el caso de que mi uña esté muy marcada usaría un buffer así que de momento voy a apartarlo si no sabéis para qué sirve este cacharrito bueno voy a explicar es para empujar las cutículas porque no es nada bueno usar este tipo de herramientas que es para cortarlas vale esto no por favor porque la cutícula protege mucho de que en esta zona se nos haga infecciones vale yo esto hay veces que lo uso para los pellejitos que no salen aquí en los lados lo paso y lo recorto o no sé si ahora lo tendré aquí hay veces que me salen como piquitos de uña entonces hago así y me los retiro ahora no me veo ninguno ah mira aquí sí tengo no sé si podéis apreciar ahí ahí me sale como un piquito de uña vale entonces eso se me engancha pues puso este cacharrito y lo quito de acuerdo pero no lo uso para quitar la cutícula cortarla porque es malísimo de acuerdo entonces esto vamos a dejarlo también de lado este como veis tiene dos puntas esta se usa para empujar la cutícula y esta otra es más tipo como si fuese guillotina no sé cómo decirlo y es un poquito más para estos lados que no entra bien la el empujador pero hay que llevar cuidado porque te puedes cortar a menos que esté afilado pero sí que tiene un pico pues pronunciado y bueno pues con esto se va retirando como veis y nada simplemente lo que hay que hacer es el retirar todas las cutículas luego después de esto lo que haría sería con una lima está de cristal la recomiendo la verdad me ha gustado bastante yo normalmente las limas de uñas nuevas las que están sin estrenar me dan un poquito de tericia no sé por qué será que el grano está muy grueso y está cuando la estrené no me dio ninguna tericia y la verdad que me gustó bastante lima bien y esto ya lo dije en el anterior vídeo que se supone que hay que limarlo todo en la misma dirección pero yo no lo hago vale yo creo que poca gente lo hace así que no voy a explicaros tampoco ahora cómo limar cada una la uña cada una ya digo que haga lo que quiera y luego por último voy a usar esta que pero voy a usar sólo la parte que elija vale para hacer como que mi uña un poco más porosa por así decirlo y que el producto se agarra mejor así que voy a hacer un poquito pausa en el vídeo mientras voy a prepararme las uñas y ahora vuelvo bien ya tengo mis uñas bien preparadas todos estos productos son los que se usan bueno estos ahora lo enseñaré pero estos son los que se usan para hacer la manicura en gel o semi permanente vale diré de gel porque es más rápido de acuerdo bien esto se usa como primer paso y como último que es el quinto el primer paso es para limpiar la uña quitarle la grasilla vale y que se luego los productos sabieran bien luego se usaría el segundo paso que es este vale que es la primera capa es el primer creo que sé si sería el primer después se usaría el el color que queramos vale el color no va incluido en el paquete los colores van aparte después de este color puedes poner las capas que necesitéis una dos tres según la intensidad que queráis vale por último bueno después por último no perdón perdón por después usaría este paso que sería el top coat o el top coat como se diga y después cuando ya has echado este como se queda pegajoso la manicura se vuelve a usar este paso que esto es para quitar también lo pegajoso de la manicura de acuerdo estos productos bueno este pack tampoco lleva hoy perdón se ve un poco oscuro voy a subirle luz a la cámara bien como os decía este pack no lleva lo que es para quitar el esmalte de acuerdo yo en un principio compré este que también es de la misma marca que es a base de aceite y la verdad es que éste no me ha convencido de hecho está casi lleno de acuerdo porque no me ha ido muy bien quizá yo no lo usado bien no tengo ni idea creo que le volveré a dar una segunda oportunidad cuando vaya a quitarme esta manicura que voy a hacerme hoy lo enseñaré para que veáis si funciona o si no funciona o como me toca hacer al final y también ven 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 este al no funcionar bien este compré este que dicen que es como acetona pura pero no lo es vale es bastante más flojo entonces este siglo tengo bastante gastadito porque sí que lo he usado más pero no hizo grandes maravillas luego compré de mercadona que ponía que la acetona pura lo he estado usando pero tampoco es acetona pura me pasa lo mismo que con esto no es del todo acetona pura entonces no me ha ido muy bien también compré en la misma tienda donde compré para hacerme lo del pelo los para matificar el pelo compré ahí sí acetona pura y es así que es acetona pura de uso cosméticos a uso cosmética a ver que son las que usan las esteticistas de acuerdo entonces todo esto de este líquido lo voy a usar con este tipo de gasas de hidrófilo vale que no suelta pelusa porque si usáis algodones va a suelta pelusa y luego se va a quedar pegado y es una castaña este pack también incluye pues lo típico no la lamparita vale y ésta está me gusta porque se puede girar por si os queréis hacer la manicura en las sueñas de los pies y se imaginaos que esto es el pie pues se pondría así vale para las manos pues nada se vuelve a girar y se inserta la mano por aquí y se pone tiene par regular de 30 a 60 segundos y su botón de encendido ya su cable cargador también bien pues voy a comenzar por el principio voy a pasar todo esto y vamos a ir haciendo el paso a paso vale bueno pues yo voy a hacerme mi mano izquierda ya que mi mano derecha la dominante y voy a ir más rápido a la hora de pintar voy a hacerme primero las cuatro estas cuatro uñas y luego el pulgar creo que los centro estética te hace las cinco enteras pero porque tú mete la mano en la máquina te cabe entera cosa que yo bueno pues este cacharrito los si meto esta uña el pulgar pues como veis se me queda afuera entonces se hace primero esta y luego el pulgar vale así que bueno pues comenzamos una vez que nos lijamos nos quitamos el polvo yo pues me lo he quitado de la toalla porque yo no tengo el plumerito este para quitarlo entonces se usa este este líquido vale no hace falta tampoco empapar demasiado la gasa con echar un poco es suficiente ya me queda poco ya tengo que ir reponiendo y quitar toda la grasilla posible que llegan la uña y esto hará que el esmalte se abriera mejor una vez que nos hacemos esto hay que dejar unos 30 segundos que seque y procurar no tocar ya más la uña lo que sería con la mano natural vale para no volver a añadir lo que es la grasilla de acuerdo voy a empezar con el siguiente paso que sería el paso 2 y para no pringar demasiado lo que es la boquita del esto yo lo que hago es que bueno por los vídeos que he visto a lo voy sacando así y por último así la parte de arriba no se queda tan manchada y la verdad es que me funciona muy bien no se me queda la tapita pegar pero sí que tengo que decir que esto huele un poquito fuerte de acuerdo entonces bueno pues voy a empezar hay que intentar no tocar la cutícula y los lados vale porque creo que es quema un poquito es un poquito fuerte y luego a la hora de secar en la lámpara es posible que se nos quede pegado ahí y la verdad que no nos salta sin más de acuerdo entonces vamos poniendo una capita hay bueno pasarlo así también esto siempre es casi siempre se me olvida bien ya tengo aquí mi lámpara voy a poner a curar el esmalte introduzco los dedos de acuerdo y bueno yo los estos los dobló un poquito para que más o menos quede una línea lo pongo a 30 segundos y le doy bien ya tengo las cinco uñas ahora el siguiente paso es poner el esmalte de color hay gente que entre paso y paso se pasa el líquido para quitarlo pegajoso yo no lo voy a hacer no no siempre lo hago según me de pero esta vez no lo voy a hacer así que bueno ahora simplemente voy a ir pintando y una vez pintadas vuelvo a curar vale a mí me gusta que tenga un poquito más de opacidad vale ahora está como veis bastante claritas entonces yo voy a darme otra capa más bien están las así se ha quedado la segunda capa podría darle otra más incluso si quiero darle más opacidad pero creo que yo lo voy a dejar así así como esta me gusta en pantalla bueno en cámara se ve un poquito más claro pero en persona se ve un rosa fuchsia muy bonito así que ahora voy a hacer el pulgar bien ya tengo todas las uñas pintadas ahora sería el paso cuatro que es el top coat y bueno pues esto básicamente es como el primer paso top coat quizás es un pelín más pastos y pastosillo a la hora de usarlo bien ya lo tengo lo mismo a curar bien pues ya está todo puesto con el top coat ya sólo faltaría el último paso del paso 5 que es el mismo líquido del principio como he dicho si podéis bueno espero que se pueda ver a ver espero que se aprecie o sea es pegajoso vale no sé si se puede apreciar bien espero que sí entonces con este mismo líquido y la misma gasa de antes volvemos a poner otro poco ya digo que no hace falta poner demasiado con un poquito es suficiente y vamos a pasarle por la uña y bueno ya está ya no se queda pegajoso ya no se va a pringar de nada ya no se nos van a pegar ningún hilito ni nada bueno ahora voy a hacerme la otra mano que bueno en el plan de ir así por la vida como veis es muy fácil entre preparar las uñas pintarlas y todo podéis tardar una media hora tres cuartos de hora según lo lentas que seamos vale yo en mi caso suelo ser un poquito lenta porque bueno pues yo esto lo suelo hacer los domingos por la tarde tranquilita mientras veo una peli entonces voy a mi ritmo ya digo tranquila y bueno pues la verdad es que es muy fácil se queda muy bien hay muchos colores yo pues uso esta marca porque que es la que venía con el pack pero ahora que voy a reponer tengo que poner recambios no voy a coger esta marca voy a probar otras vale hay millones de marcas pero si os interesa este pack me costó 35 36 euros más o menos está bastante bien para ser principiantes entonces yo os lo recomiendo mucho si os pasa igual que a mí que no solo no es que nos dure poco el esmalte sino que somos un poco gandulilla si no nos gusta estar ahí retocando y haciéndonos cabos por la manicura entonces yo me la hago y cuando veo que está fea como mucho ya digo lo dejo tres semanas pues entonces ya lo quito y ya dejo descansar eso si una semana después de hacerme la manicura y de quitarme la siempre uso un aceite para bueno pues tipo de este vale para pues nutrir la cutícula y que bueno como son productos un poco fuertes que la uña no se resienta tanto pero si no tenéis este porque bueno pues este es de ese no esto no tiene que tener todo el mundo un poquito de aceite de oliva vale perfecto nutre muchísimo y va a ir fenomenal así que bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así por favor regalarme un gran like suscribiros a mi canal es totalmente gratuito y nada si tenéis también algún comentario o alguna duda dejármelo abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego